Entonces usted me cuenta que hay gente que ha engañado al diablo. Sí, y le voy a hacer una que me lo engañan. Una mujer tenía un señor. Entonces el hombre trabajaba con obras malas. Pero entonces ya el diablo lo necesitaba, lo estaba atacando, lo atacando, lo atacando, lo atacando. Pero dijo la mujer, la mujer es más peligrosa que el hombre, más sabia, tiene más estudios. Usted sabe que los ñames, cuando esa vaina que le dicen ñame, de mujeres, que le dicen que va a ser hombre, que echábamos unos pelos grandísimos. Los ñames antes echaban unos pelos. Echaban bellos. Pero ya esos pelos ya los mochas. Mira, eso era antes que lo usaban así, vaibú. Sí, vaibú. Entonces yo dije, eso ve yo, nacían en tu heredad. Entonces heredad, 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 ha vuelto cabullo. Y la mujer le dijo, el diablo estaba atacando, el hombre que no hallaba qué hacer. Porque hubiera hecho un negocio. Sí, un negocio para conseguir dinero. Dice, mira, tú le dices a él, tú lo que le puso cinco cosas. para que si se la adivinaba, si se la hacía, ganaba su año, pero entonces la mujer se puso tuya y dice, caramba, se puso, metió raza y agarró un pelo de ñame, vuelto, dile, toma un puñito, diga que si te endereza, agarró dos o tres, diga que si te endereza, eso, bello, eso, eso, que te lo pongas derechito, sin montarle nada, tu, ahí ganas la pelea, se puso y ya, no pudo endereza, que ya estaba mareado, muriendo, ya mareado, porque el pelo le hacían así, era como un esprim, este es el pelo de un rabo, era peligroso, embollado así de esos pelos negros, no pudo, no pudo, volvió, volvió, y le puso otra, dice, dile, que a esto no me meto yo, que le falta otra cosa, no, dile que tiene que endereza, eso, dice, ve, tiene, dile que tiene que endereza, eso, tú, y ve, el bollito que tiene que endereza, entonces ya se ve un doble paso, dice, diablo, dice ahí, y todo eso lo tengo yo que hacer, quédense con su, con su, trabajo ustedes, que yo no me meto a eso, se salió, pues mi nivel lo quiero, yo he escuchado siempre esa historia con los niños, sí, pero yo pensaba que eran mitos, no, es algo que es real, eso fue legal, usted sabe de alguna otra historia de personas que han engañado al diablo, sí, ha ido engañando, y con esa vaina de, de que, había un truco, muchísimo truco, para la gente todavía hay truco, que vea yo hay truco, que ustedes dicen, mire, sabían, yo vi a gente, que se decían, mire, yo, ha puesto esto, ha puesto esto, que yo no me meto, que usted no se meta donde yo me meto, jugaban hasta 10 mil pesos y 20 mil, se lo jugaban, y se metía, ganaba la pelea, pero sí, no se metía, porque donde usted se mete, yo no me voy a meter, cuando usted se mete, yo no me meto, ni donde ese niño se mete, no se puede meter ahí, todo el mundo, porque, quien se va a meter ahí, de cabeza a un sitio, una familia que usted tenga abajo de una playa, una mujer se va a meter ahí, va a meter, y luego el coche se lo gana, porque, si usted se mete, llega, vamos a un agua, ahora que usted no se mete, yo me meto, no apuete, porque, no pierde, pierde, porque si se mete abajo de una playa, eso está compuesto, vea, vengan ya, vea, el mundo no me está hecho, de dos cosas, dígate, de cuántas cosas, cuánto es lo que eres, el mundo no me está hecho de dos cosas, como así, si, la palabra, o no, porque, porque, si usted va a hacer una cosa, le vamos a ver, se va al teatro, si usted dice, que sí, que sabe hacer una cosa, se va a hacerlo, usted no ve el dinero, que usted se va para Nueva York, si usted se va a trabajar, honestamente, mi hijo, haya con qué comer, honestamente, pero, nadie que pase dos años, usted en Nueva York, va a romper a mandar a dos años, ya millones para su casa, diga, mala vida, que ya roba, y usted que va para países afuera, y al año, luego tres años, usted lo ve, es una droga que mete, y en alta, lo roba, y ya roba, porque esa es la droga, eso fue Isaco, que lo venía, Cabrera, ¿te conoces Cabrera?, eso fue Isaco, que Cabrera se hizo Cabrera, Cabrera lo conocí yo, ranchito, y aquí, a Nago, Nago compré yo cuatro ranchos, pues, a Mayota le compré uno, hace muchos años, hace mucho, pues, 20 pesos compré, tengo una casita, Nago, con 20 pesos, yo compré tres en Comajón, a la Verde y Play, y, ok, y a la Verde y Estrella, tenía otra que lo compré, pues, 16 pesos, Papo, ¿cuántas veces usted se llegó a casar?, porque hay una familia, bueno, yo, nada más con mujeres comiendo comida, tuve, siete guisara, pues, ¿cuánto le dice así, guisara?, porque las mujeres, eso, que me queda así, yo le decía, chucha y guisara, le decía, guisara, digo, tú, guisara, de qué tú quieres, y le decía, compran, eh, tíé, 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 y le compraba, comiendo comida, pero, mujer, yo no tenía mujeres, nunca, me decía, gente, sí, usted tenía mujeres, yo no yo tenía mujeres, me decía, no, yo dormía en casa de mujeres, pero, yo, quién vea, a mí yo con una pinta de la cosa para bajar la camisa, me decían, ayuna, entonces, se lo comen de miel y de todo, y yo iba a ponerme a la caña, eso, para un niño que esté sentado, bebiendo cerveza, subriendo esos, Digo, mío, déganme de todo, con el médico como ustedes quieran, lo que no me dé, pues entiendo una piedra. A esa huevo yo vendía cebolla y basura, a contrabando vendía yo también. ¿Usted tenía una camioneta? Yo tenía, pagué tres camionetas en la zona de Nava, vendiendo, engañando gente. Una camioneta. ¿Vendiendo qué? Engañando gente. ¿Cómo hacía engañando gente? Explíquela al público. Porque dominicano, si no, usted no lo engaña, no se halla bien. Ah, ¿por qué? Porque nunca está conforme. ¿Conforme? Se conforma con... ¿Y cómo usted engañaba a la gente? ¿Qué usted vendía? Yo vendía leche, bambe, tabaco, de andullo, vendía haciendo cosas que se comiera, vendía caibón, vendía yuca, vendía de aquí del autocón, de la Galera, de todas las zonas, compraba yo la yuca, así, para sacarle, y conmigo anduvieron en Nava, 11 choferes, de Nava a Santiago ahí. De aquí fueron tres, el cojo, de aquí tres, de Nava dos, Lorenzo, El Pelú, Lole, Juan, ah, cinco de Nava a tener, ya no eran conmigo, y yo trabajando con los vehículos, pero los vehículos eran ajenos, el dinero que yo hacía era ajeno. José Andrés Ojaque, allá, Chilito, Guerló, Paragripín, no tenía transmisión en agua, yo tenía una gente en la plaza, yo vivía en esa iglesia, y ellos me caían todo a mí, el que tenía dinero allá, es como aquí, yo tengo aquí 18 años, y no tengo de nada, porque cuando se me acaban los chilitos míos, me ve, si va a venir acá, pueblo, usted no se veía un refresco, ya han jalado ya mil pesos, me ha regalado, 500, eso es el hijo de Mariano, la profesora, Aníbal, Eito, como 10 gente aquí, y estoy que viene, ese era el hombre que más hacía favores, le decían a gente, y ya yo no puedo ver a mi gata de 100 pesos, la mente, todo el mundo. Usted vive solo, igualmente, solo, igualmente estoy ahí, pero solo, ¿Dónde usted vive? Ahí mismo, a la vera de, usted sabe, un hombre que tiene muchas flores ahí, un hombre que decía el Montaigo, ¿cómo? En la callecita de, de la banquita ahí derecho, falta de los cinco imágenes, esa, toda esa reina, era mío, todo eso. ¿Y lo vendió? Tuve que darle un quebranto a la mujer. ¿De qué murió su esposa? Esa mujer se le presentó un quebranto desde, desde la santa, en agua duró nueve, diecinueve años enferma, y allá en Copellito duré yo dos años enferma, y aquí duró el tiempo, estuvo cinco años enferma, duró como treinta años en cama, su esposa. Treinta y siete años. ¿En cama? ¿Padeciendo? Sí, padeciendo yo, la bañaba, le cocinaba, le bebía, comía cosita, y aquí solo en leche, en leche, que le ponen si la gente. Gataron, buscaron, las taizuelas y toda esa gente que le iban a mi casa, a buscar y cosas. La leche que yo compré, llegó a cinco mil cuatrocientos cuarenta galones, de esos galones. ¿Cinco mil? Cinco mil cuatrocientos cuarenta galones. Lo que ella estuvo en vida. En vida, aquí en enfermedad, y nadie llevó un vea. Tenía hermano, hermano, hijo, y no llevó un refresco. ¿Cuándo ella murió? ¿O en vida? Ni en vida. ¿Le dieron nada? Nada. Yo solo. Le dije a Dios que no me dejara pedirle a nadie, porque me ayudara, y me ayudó el señor. Y esa se vio teniendo, yo viví en Agua. En la Cuecova viví un tiempo, también diecinueve años. Con un hombre que se llama Chichivera, murió ahí en Agua. Eso yo atendía la finca de La Loma, la finca de Maiseaje, y la finca de Pablo y la irmán de Pablo. Tres fincas. Pero, su capital, su capital. Yo nunca me eché, yo no me hallé nunca, no había nada en el camino. Ni un guineo maduro, ni un plátano. No hay nada en el camino. Entonces, volviendo al tema de los familiares suyos, que eran zánganos. ¿Usted nunca se interesó en aprender una oración de esa para usted? No. Yo, cuando me decían que te quería aprender, digo, bueno, yo que aprendí, a yo medirme. No faltarle respeto a nadie ni a mí. Pensaba, y todo eso lo aprendí, lo aprendí. Vean, no maté a nadie. Porque yo usaba hino de fuego, pero nunca me pasaba. Porque yo un agente aimao, que tuviera desaimao, yo con una p***la para la camisa, no lo podía, o sea, decir de más criadeza, ni mala palabra, ni porque yo caí en una p***la. Porque yo abusaba del otro. Ahora, si él tenía una p***la, yo otra. Si no le aguantaba, podíamos hacer guayas dos años, donde yo era gente. Digo, no haga lo que usted quiera. Usted tiene una p***la, yo tengo otra. Eso era con usted de la joven. Que yo era gente. Entonces, usted aproximadamente tiene tres años, que falleció su esposa. Va a cumplir tres años, el 21 de enero. ¿Y cómo usted ha pasado todo día, así solo? Fue ajado, trabajando. ¿Usted no le da tristeza? Oiga, yo a veces estaba comiendo, vea. Y tenía que dar la comida. Ahí mismo. A mí todavía me recuerdo. Todavía le daba nostalgia. Sí, me da como, y me trancaba. Y ya se trancó de la gallina. Mira, yo tengo allá medicina todavía de Illafunda, de remedio. Compré esta vaina para tres aparatos. Tenía silla de ruedas, dos. Y en el cementerio la vaina donde la tapé. Le le gasté 23 mil pesos. Una baña de cemento y cosas. Una bóveda, una baña. Y nadie me ayudó. Dios nada más. Si usted pudiera pedirle a Dios, un deseo, ¿cuál usted le pediría? Que no me deje. Antes de morir, me moría en pecado. Eso es lo que yo le pido a Dios. Y que no me deje solo. Que mire siempre cuando yo voy. Y que como mismito, que no me deje la caminar. Porque mire cuando, vea, el sentido de cuando era loco, mire cuál es. ¿Cuántos años te duró siendo loco? Un año. Un año sordo, un año mudo y un año ciego. Que yo podía ir por ese camino, mire, por esta carretera yo iba. Y podía ver uno muerto. Ahí ni camino. Y iba, yo digo, me decían, vamos a ver, digo, no. Vamos a ver si se va el teatro. Si nosotros no pongamos la belleza, no le montamos. A veces muerto. Cuando viene la belleza, no están grabando, que hay mundo grande. Y no está para nosotros, sin ser nosotros. Dejemos lo que Dios lo cuide. Entonces, ¿aproximadamente cuántos años ha sido que usted estaba soido, mudo, loco? A Dios, 19 aquí. Y 19 allí son 18. En agua. 19 hay un año allí. 19 y dos años aquí en La Hacienda. Son 21. 21. Y un año duré aquí en Cabrera. 22 y de todo aquí. ¿Usted vivía en Cabrera? Yo vivía un año en Cabrera también. Entonces, ¿por qué motivo fue que usted quedó ciego y loco? Porque yo pasé coisillo, fui a ver una gente conmigo y pasé ese coisillo en San Juan. Y eran amigos. Y tengo un primo hermano en San Juan. y un sobrino en San Juan de Maguano. Y me llevan a aquel punto de que yo quería para andar, para donde andar. Ajá. Y yo le dije, pues yo lo que quiero. Porque es que yo quería. Digo, usted sabe que yo quiero. ¿Qué? Que yo no me deje que nadie me mate en el camino. Que yo no me deje matar en el camino. Y a mí me han chocado vehículos y cosas, a ver esos, esos golpes. ¿Usted ha tenido accidentes? Accidentes, siete accidentes. ¿Y no le ha pasado nada? Golpes. Y no me ha muerto. Ve ahí, por arriba, ahí, al frente a la... Al cuerpo de bomberos, me chocó como 115 por ahí. Y se mató, de los dos que me chocaron, mataron los dos. ¿Y usted quedó igual ahí? Y yo quedé vivo. Aquí que no puedo andar mucho. Y ahí, los pechos. Y ahí, ustedes saben, o yo mencionaron, si es el pisiego en algo. Ese me chocó camino de, de, de... De la Cuicoba también. Y me llevé ahí con, con la guagua. Y yo era ciego. Venía con, con un solo ojo. Y yo voy para allá en un motor. ¿En una camioneta? Ajá. Una blanca que tenía. Que yo venía mucho cuando los uno, a lo mejor hay que ir en mi casa. Y quería que yo los reparara. Y cuando yo voy, dije que la guagua. Digo, yo les voy a decir una cosa a ustedes. ¿Cómo ustedes creen? Sí, fue el que me chocó a mí. Yo voy por mi derecha de noche. Y él estaba, venía borracho. Me chocó. ¿Cómo ustedes creen que yo voy a arreglar esa guagua? ¿Entonces Dios tiene un propósito con usted? ¿Qué? Sí, yo digo que sí. Yo nada más creo en Dios. Después, mire, a mí me han chocado. Me dio un palo de gallera por ahí. Yo tocaba con Dios. Y yo dije... ¿Usted sabe dónde? En un sitio que le llaman la vejía para allá. Un palo de gallera. Con la mano del pilón de Majarro. Por atrás. Y le daban a los que le dije, me mataban a mí. Le daban 30 mil pesos como los cuartos eran cuartos. Después de eso, oigo... Que yo ya podía oír a mi hija, en el otro año, todo lo que yo diera. Llegábamos. Llegábamos para ahí. Me decía, ¿cierto? ¿Caste o yo eso? Digo... Yo no... Yo no oír nada. ¿No escuchaba nada? Y usted no estaba presente. Digo, no. Yo sí... Pero yo soy sólido. Le decía yo. Yo no oígo nada. Me hacía más sólido de cuenta. Ciego. Usted no vio. Yo veía... Veía cosas. Fue... Usted no pechó la guaya que iba ahí. Una gente que iba ahí. Digo, no. Yo no... Yo no peché nada. Yo no necesité ese palo. Digo... Yo no me... O sea, yo no he visto nada. Nadie me pudo sacar y usted hizo. ¿Usted vio? ¿Usted oyó? Y yo... Ponerme a sacar y le calunia a uno. Yo miraba primero. Sí. La palita mía. Para yo poder hablar. Yo... En vez de... Echarle candela a la candela. Le echaba tierra para que se apagara. Nunca. Y me dijo un hombre... En... En San Juan. Dice, mire, usted vea. Usted va a andar mucho. No sé yo. Usted va a vivir mucho. Pero... Un brujo le dijo. Un hombre. Un curandero. Un curioso. Yo fui y me dijo como yo me llamaba. Digo, sí. ¿Pero qué usted quiere? Que yo le digo, no. Yo no quiero nada. Vea. Yo le enseño. Digo, vea. Yo no quiero nada. Dice, pues mire. Le voy a decir para que usted sepa. Usted no va a tener un tiempo. Que usted no le hace falta de nada. Pero usted no nació para ser rico. ¿Le dijo? Usted no va a ser... Usted no va a ser rico. Usted no va a ser rico. Usted va a ser rico. En amistades. Y cosas. Pero en dinero usted no va a ser rico. Usted va a trabajar para los otros. Me dijo. Y así, mire. Santiago todavía estaba en iglesia. Juan. Antonio Núñez. Yo le pagué una camioneta a Juan. Una a Julito. Y otra a... A José Antonio. Y entonces José Antonio me daba a mí. Que pusiera yo el nombre de un camión. El número. Con el dinero que yo quisiera. Pero vea que hice un día. Yo le digo. José. Préntenme. Yo estaba en Santiago. Una pasta. Y me acabaron los chelitos. Me quedaban 300. Por eso me recuerdo yo. Tengo que no estaba lleno. Digo. José. Préntenme 2000 pesos. Que para yo. Que voy para Sibao. La agua ya estaba llena. Y Guelo. José Antonio. Chiliti. Toda esa gente. Y me hace. Dice. No tengo menudo. Usted coge un chequecito. Digo. Sí. Sí tengo lugar. Y yo hace meses un chequecito en el escritorio. Ya la gente me lo pasó sentado. Dice. Cámbialo allí. Y se va. Cuando vuelve un de Guelo. Digo. Guelo. Cállame esto. Dije. Si va yo donde tengo menudo. Digo. Pero tú no tienes menudo. Dije. No porque. Lo que hay. Dos mil pesos. Tengo ahí. Yo creía que iría arañando. Y si digo. Poner chilito. Digo. Chilito. Cámbienme eso. Que aquello no me lo quiso cambiar. Dice. No. No tengo. Vea. Si va. No tengo menudo. Ahí te vas allá y conmigo. Tres o cuatro mil pesos. Digo. Digo. ¿Cuánto es el cheque? Dice. Veinte mil pesos. Me dice. Donde. Donde el otro amigo mío. Digo. Vuelvo. Digo. A ver mío. ¿De cuánto es ese cheque? Dice. De veinte mil pesos. Entonces. Digo. No sé. Ellos no me quieren cambiar el chequecito. No le dije por qué. Digo. Vea. No me lo quieren cambiar. Dice. Dice. Esa gente no tienen. Para cambiar esos dos mil pesos. Digo. Mire el cheque. Digo. ¿De cuánto es el cheque? Digo. Ellos me dijeron que eran meterme. Y luego yo. Nada más hizo así. Y dice. Vamos al escritorio. Y me abrazó. Vamos al escritorio. Dije. Como tres mil pesos aquí. Entonces aparece. Digo. Digo. Déjame dos mil pesos que yo quiero. Digo. Llévese esos tres mil. Y cuando te riegue esa caiga. Venga. Mami. Digo. 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 Gracias.